Bueno, 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 bueno ¿Y tú quién eres? ¡Pero que tiene patas! ¡Tiene patas! Muy buenas gente, ¿qué tal compañeros? Bienvenidos de vuelta a un nuevo video El día de hoy estamos una vez más en Resident Evil 3 Vamos a contar con la historia Después de haber publicado el episodio anterior Dejé una encuesta preguntando si es que les parecía bien que Volviera a repetir la parte que habíamos hecho Ya fuera de cámaras, claramente Para conseguir uno de los objetos que nos estábamos dejando Porque nos faltó conseguir la gema azul Se supone que el objeto que nos habíamos dejado Era una riñonera que nos da dos espacios adicionales en el inventario Y... pues me dijeron que no Así que vamos a continuar como está Voy a tener que intentar sobrellevar esto Porque tengo un problema a la hora de conseguir ese tipo de objetos De... a pesar de que muchas veces no los llegue siquiera a utilizar Simplemente tengo que conseguirlos porque... yo qué sé, tengo un problema Pero bueno, vamos a seguir Lo que sí, nos quedamos súper tocados No recuerdo ni siquiera que me reventó Yo creo que Nemesis... bueno, pasaron muchas cosas Y nos encontramos con un montón de nuevos enemigos Entre... pues arañas mutantes Entre zombies come piejos Nemesis volvió Vamos a curarnos Voy a llevarme así la escopeta Y vamos a intentar utilizarla Porque es esto Es que es conseguir objetos Que me van a ayudar para después Y luego nunca utilizarlos Porque... no sé Me viene de siempre Me viene de... Esa es una riñonera, ¿no? Me la están poniendo en la cara Me está batiendo el juego mis... Ah, pues que no lo conseguiste antes Pues ahora tampoco A no ser No se puede romper No quiero gastarme las balas Pero si es que no se rompe con cuchillo Y esto imagino que no tiene la pinta de que se vaya a romper Voy a tener que dar un vuelto Y voy a saber en qué momento lo vaya a conseguir Probablemente de aquí a 6, 7 episodios Es que me baitea la vida Ok, pues vamos a avanzar Supongo que... Supongo que el desagüe será un buen lugar Para empezar a utilizar la escopeta Vaya Que hasta ahora no la he utilizado Y lo llevamos creo que dos capítulos No tengo una memoria muy mala No sé Ojo Otra nota Seguridad de las alcantarillas Ya sabemos que cuando hay una nota Que sea de color verde Es una hoja importante Si es que no, es puro lore Se ha avistado un individuo desconocido En el área de control de las instalaciones Por ello hemos sustituido Los viejos candados mecánicos E implementado nuevos protocolos de seguridad Para abrir los nuevos cierres electrónicos Es necesaria una batería especial La cual será distribuida a todos los empleados Por favor Lleven su batería consigo Al desplazarse por las instalaciones Ok Supongo que Efectivamente Esto no lo podemos abrir Nos hace falta una batería especial Ok Ahora Esto me recuerda mucho En el Resident Evil 2 Había una zona también En un desagüe Y apareció una especie De cocodrilo mutante Del futuro No era del futuro Pero Pero bueno Yo me mento las historias Y No sé si es que va a haber Ser una especie de crossover Donde nos vamos a encontrar Una vez más Pero ahora Desde el punto de vista De Jill Porque se supone Que esto está pasando En el mismo día En el que está pasando Lo del 2 Muy bien Una escalera Una escalera Que Igual esa escalera Pasa un poco desapercibida Si vas de frente Así que Estoy Con muchas esperanzas De que nos encontremos Nuevos objetos Y nuevas curas Y cosas Y hay otra cerradura Ok Supongo que no vamos a poder Avanzar por ahí Aunque a lo mejor Hay más escaleras Todavía por ahí Y hay otra puerta cerrada Otra de esas cerraduras Ok No sé si es que Estas baterías Se pueden utilizar Para todas las puertas O si es que es una por puerta Porque también había Algo parecido Esto está cerrado también Había algo parecido también En el otro residente En el que tenías que utilizar Unas manivelas Pero Una vez que las utilizabas Ya no las podías Volver a utilizar Creo No sé si es que Me estoy inventando esto Puede que me lo esté inventando Pero bueno Muy bien Pues continuamos Supongo Quiero intentar ver Si es que hay alguna forma De pasarse al otro lado Porque Estoy viendo que van a aparecer Bichos raros Mutantes y venenosos Además Según el lore del juego Si no me equivoco El virus Inicia en el desagüe Con unas ratas Aunque eso Creo que no lo han puesto En las cinemáticas Bueno 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 Y tú ¿Quién eres? ¡Pero que tiene patas! ¡Tiene patas! Escopeta Ok Tú eres un pescado mutante Ahora ¡No! ¡Uf! Es lo mismo Que en el juego anterior Solamente que este tiene patas El de juego anterior No se movía En plan Bueno Si se movía un poco Pero Reptando por el suelo Y se quedaba quieto Supongo que su debilidad Es cuando abre la boca Me voy a quedar ya sin balas De Te puedes morir ¿No? No eres inmortal Bueno No ha sido tan complicado Pero nos hemos gastado Creo que seis balas De escopeta ¡Uh! Un objeto secreto Una granada de mano Igual Podríamos habernos gastado Solamente esa granada Tengo que utilizar Estos objetos Porque los tengo Llenos en el baúl Tengo ya como Cuatro granadas En el baúl Y solo hemos utilizado Una para derrotar A Nemesis Que si es que Me he cargado a Nemesis De una sola granada Imagino que estos Pues me cargo Tres, cuatro ¿No? Ok Una escalera Que lleva A un lugar desconocido Otra vez más Quiero ver lo del mapa Porque se supone También que tenemos Un mapa Mira Podemos ver la zona Sin que hayamos pasado Por ahí Laboratorio No ¿Cómo que laboratorio? Oficina Parece que aquí No hay salida Entonces vamos a revisar Esa zona Y parece que ya no tenemos Que volver a venir Acá nunca más Otra zona de grabado Pero Bueno Supongo que como Acabamos de bajar Por una rampa No podemos volver A la zona anterior Explosivo B ¿Qué dices? ¿Cuál es la descripción? Combínalo con Explosivo A Para crear Granadas Igneas Y con el explosivo B Ahora me acuerdo También en este juego Había Un lanzagranadas O era en el anterior Notas del Asistente Bueno Voy a asumir Que como no tiene Nada de color verde No es algo importante Y es únicamente Parte del lore Recibo de la armería Kendo Gracias por comprar El lanzagranadas Que ahí está Tú Hemos hecho ajustes Especiales Para proporcionar La compatibilidad Con una gran variedad De tipos de munición ¿Pero qué es esta gente Con lanzagranadas? Se supone que es la gente Que trabaja en el desagüe Estos Se encargan De limpiar Y de ver que Que el agua Pues Vaya bien, ¿no? Munición explosiva Munición incendiaria Y munición ácida Milas No se pueden crear No pueden No serán de mucha ayuda Sobre todo si queremos Controlar A los gammas ¿Quiénes son los gammas? ¿Qué dices? Acabo de leer algo de gammas En el otro archivo Pero pensé que era en plan ¡Lanzagranadas MGL! Ocupa dos espacios Y me quedo Ya sin más espacio En el inventario Vamos a guardar Los explosivos Supongo Y La granada Tenemos solamente Dos tiros de lanzagranadas No me quiero rellenar El inventario Tampoco de cosas Y no sé si es que Puedo coger solamente Ah, sí Puedo coger una parte Vamos a coger Para tener Cuatro más Y tenemos Tres cargas de escopeta No me quiero rellenar Tampoco La munición de escopeta Porque imagino Que me darán balas Y si es que vamos Full de balas Pues me tengo que ocupar Otro espacio más Del inventario Para cargar Dos, tres balas Ok Tenemos que venir ahora Por la zona de la izquierda Si algo de un laboratorio Imagino que volverá a aparecer Por eso esas agujeras Tienen que aparecer Esos bichos Así que hay que ir con cuidado O correr Bueno O me aparece Ni más en la cara Adiós No sé si es que Gastarse las balas De escopeta Bueno Para una vez Puedo equipármelos ¿No? ¿Por qué no me aparece Aquí a la izquierda? Tendría que aparecerme Aquí para No Acceso rápido Acá Para una vez Vamos a utilizar Un arma que nos acaban De dar ¿Sí? Granada signas ¿Cómo es eso? ¡Vamos! Morirás de un tiro ¿No? Efectivamente Moro de un tiro Me voy a guardar La otra Para cuando aparezca Nemesis Eso lo tengo claro O debería guardármela Sin más Para enemigos Más potentes Es que ahora Mira Normalmente Me los guardo Para tener La mejor equipación Cuando nos enfrentamos Al boss final Pero cuando llego Tengo mejores cosas Entonces Ya no sé Si es que Debo guardármelos O no ¿Puedo pasar por aquí? No Tengo que Ah Sí que puedo Estaba pensando Que Iba a ser la típica De no Por aquí no pasas Porque te vas a mojar Y que te vas a mojar Si es que Que me ha pegado Un bocado Un montón De zombies Y no me voy a Me voy a ir Para atrás Por un poquito De agua Ok Una hierba verde Este se va a levantar Claramente Bueno Se va a levantar Después de De coger este objeto ¿Verdad? Cartuchos de escopeta Notas del empleado De las cloacas Ha vuelto a ocurrir Esa cosa atrapó A Kane otra vez Esta vez Perdón Lo vi todo Se lo tragó entero De pies a cabezas Cuando Bill desapareció Hace dos semanas Seguro que fue por esa cosa La poli dijo Que había abandonado La ciudad Pero ni hablar No como un niño En camino ¿Cómo? No como un niño En camino ¿Qué dices? ¿Qué niño? Pues bueno Que alguien se ha cargado Alguien Sigues muerto ¿Verdad? Perfecto No sé si es que Llevarme la planta Supongo que la llevaré Vamos a recargar La escopeta Ya que estamos Lo de la culata Supongo que Aumentará la precio Como no he disparado Una sola bala Antes de colocarme El accesorio En la escopeta Pues no me entero Si es que Vamos a Uh Me he guardado la granada Pues vamos a utilizar Las balas de escopeta Que para algo Me han dado ahora Justo más balas Acabo de decir Que se ¿Tengo alguien atrás? No Acabo de decir Que Que se ha cargado Alguien de un solo bocado Así que Imagino Que no me darán Demasiadas opciones Bueno Espérate Que se me acaban Las balas Y todo No me darán Demasiadas opciones Y es que me agarra Esta cosa Por algo es lento Y eso debería ser suficiente Para que te mueras Ok Se muere entonces De seis tiros De escopeta Hay que tener eso en cuenta Solo me quedan Justamente seis Sí Me quedan seis ¿No? No Me quedan Me quedan ocho Pues Puedo cargarme a uno Y tengo también Una de las balas Estas de lanzagranadas Para cargarme a otro más Cargas igneas No tendría que haber Cogido eso A no ser Que pueda equiparlas Ahora Las que tengo ahora Son igneas Examinar No No sé si es que son igneas Las que tengo ahora Supongo que sí A ver Vamos Cargas igneas Perfecto Podemos cargarlas Y nos libramos De ese espacio Y tenemos tres Balas de estas Muy bien Pues seguimos Quiero guardármelos Porque sé que más adelante Nos enfrentaremos A monstruos mutantes Del espacio Y bueno Para algo así Inventarnos las granadas Supongo que aquí era Lo de laboratorio Tiene pinta Sí, tiene pinta De laboratorio No parece que hay enemigos Pero no hay musiquita De zona segura Así que hay que tener cuidado Algo va a salir saltando De alguno de estos cristales Eso lo tengo Uff Eso lo tengo clarísimo Y ahora Con esa escena De que hay un refrigerador Que está entreabierto Pues más claro aún Vamos a revisar Que no haya Estos son Batería Ok Tengo una de estas Que no me puedo llevar Claro que sí Claro ¿Cómo voy a poder llevármela? Si es que soy yo Realmente me falta un espacio Para todo Pólvora de calidad Ok Esto sirve para balas de escopeta Y balas de magnum Y la magnum No sé cuándo Me la van a dar Imagino que cuando coja Esa hoja Se activará Alguna cinemática O algo pólvora Vamos a abrir eso también A lo mejor El cuchillo Tendría que dejármelo ya Porque Pues tenemos mejores armas Esto que es Explosivo A Y otra planta verde Esto que dice Una carta de amor ¿Qué dices? Mis pequeños Ya han pasado tres veces Desde que escapamos De este lugar juntos No dejo de pensar En ese día En el que todos salieron Del cascarón No No Vuestras pequeñas voces Me hicieron estremecer Como solo un padre Puede comprender ¿Qué dices? Tú esta gente Está enferma Vuestros adorables Cuerpecillos Conteniendo tal poder Y por supuesto Vuestro apetito Voraz e insaciable Alguien se le ha ido Muchísimo Como vosotros Alcanzamos el apogeo De la serie Hunter Ok Creo que sé De lo que se refiere Y aún así Van y me ordenan Destruirlos Argumentan Que una serie De vulnerabilidades Os impiden Convertirlos En armas biológicas Ok Han citado A la baja resistencia Al calor Esto es un detalle Si es que me han dado Cosas que prenden fuego Pues ya sabemos Cuál es la debilidad Aunque no está en verde Y el hecho De vuestras Delicadas mandíbulas Están expuestas Al alimento Alimentarlos No entiendo esto De acá Ok Les enseñaremos Ok Este pavo Mis queridos Hunter Gama Este pavo Se ha cargado Gente Y ahora Seguramente Estos Hunter Gamas Me van a aparecer De golpe Va a aparecer Aquí Es que va a aparecer Aquí Voy a hacer Marban la puerta Y va a estar Uf O no Pues Supongo que Tendré que volver A hacer espacio Para poder llevar La batería Esa Bueno 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 Un par de días y vueltas Y me imaginaba Que algo así iba a pasar Uf Quita Me he llevado ya todo No quería dejar nada atrás Porque No quiero que me vuelva a pasar esto De que me pongo a A hacer otras cosas Me dejo Me dejo otras cosas más Y ya no puedo volver Así que A tu casa Estás muerto ya Pero tienes que estar muerto ya Igual los Hunter Gamas son estos ¿No? Porque Son el defecto este De que muestran toda la boca Antes de De atacar Y Se llevó un escopetazo en toda La cara Tengo ya lo de la batería Y Me queda solamente un espacio Y muy bocas balas De escopeta Así que No sé si es que Pueda siquiera Matar a estos bichos Con la pistola Igual Igual se puede Pero me gasto Cuatro cargadores Ok Otro más Pues mira A ti ya no tengo paciencia Abre la boca Ahí está A tu casa Adiós Ok Me dejas pasar ya Gracias Espérate que igual me hago daño Con el fuego Eh Que te mueres Que te mueres Adiós Me estoy dejando también el cuchillo Pero supongo que Tenemos que hacer eso Para tener un poco más de espacio En el inventario Si es que No tengo ya nada Y Y estoy dejando todo lo que pueda Ok Se supone que tenemos ahora la batería Podemos abrir esta puerta de aquí Ya del fondo Si que todavía no podemos No sé si es que siquiera Se puede abrir de este lado A lo mejor Se puede Únicamente desde el otro Ok Batería Voy a examinar Antes No voy a hacer que haya algún tipo de Uso escondido acá Alguno de estos objetos Lo suele tener Ok Usa No hay Pero Ok Abro la puerta Y ya no puedo sacar esto ¿No? O sea La puedo sacar Pero la puerta se cierra Ok Supongo que Habrá otra batería Al menos Tienen que haber dos Para intercambiar Muy bien Zona nueva Y esto nos va a llevar A la sala de seguridad Que ahí tiene que haber Otra batería Y creo que esta zona Es donde estaba Tú no No me refería a ti No me refería a ti Campeón Creo que tenemos Balas suficientes exactas Para cargarnos a este bicho Adiós Muéstralos a boquita Muéstralos a boquita Uh No No tan cerca No tan cerca Campeón Una bala más Y nos quedamos sin nada De balas de escopeta Adiós Muy buenas Ok Pues Dentro de lo bueno Hemos hecho un espacio más En el inventario Ok Y supongo Que ya nos alejamos Lo suficiente del agua Para que no aparezcan Más de estos bichos Mira ahora podemos Abrir esta puerta Ok Y recogemos la batería Muy bien Esto es De mala gente Esto Esto de De tener que conseguir Un objeto Para luego abrir una puerta Y simplemente Desbloquear otra puerta Que me llegue al mismo lugar Es como demasiado Redundante Pero Supongo Ok Aquí hay otra de las puertas Electromagnéticas Esto no lleva No Esto lleva La puerta De seguridad Nos falta todavía Encontrar La puerta Donde habíamos visto antes Creo que estamos Del lado No No sabría decirlo Para esto parece Del lado donde habíamos pasado Que se podría ver a través Pero no sabría confirmarlo Porque no me muestra Nada El mapa A ver Supongo Aquí encontraremos Balas y cosas Y será una zona segura Uh La riñonera Uf Esto me viene genial Ahora mismo Dos espacios más Tendríamos dos más Pero no No puedes volver No puedes volver a hacer Ah Ah Ok Ah Pólvora Se me ha ido mucho Lo siento A ver Solamente yeso Si Parece que solamente yeso Voy a salir Y van a aparecer más bichos Lo tengo que decir Muy bien Ah Me llevo esto Pues si era El lado opuesto Donde habíamos pasado allá Y aquí está Por aquí está la rampa Por la que bajamos ¿No? Si esa es la rampa Y había una escalera aquí Que tenemos que desbloquear Y volver a subir Ok Vamos a Bajar esto Y esto nos lleva A la puerta Que vimos primero No habrá No me estoy dejando nada ¿No? Arriba Uf No sabría decirlo Tenía la impresión De que había algo aquí Pues no No hay nada No hay nada ¿Verdad? Prefiero ver lo del mapa Porque así Puede estar seguro De que no he visto Algún objeto Más que lo vea o no Porque está todo muy oscuro A ver Otra vez la batería Y tiene pinta De que aquí ya no voy a poder Volver a conseguirla Porque no hay Ninguna otra puerta Bloqueada Y esto nos lleva afuera Ok No hay nada Que podamos conseguir Y nos vamos ¿Seguro que no hay nada? No No hay nada Ok ¿Tiene una pinta De que va a aparecer Nemesis aquí? Cuidado Ok Igual podemos volver A la zona No, no, no Porque había cerrado La puerta esta de Ok, sí Hemos cerrado La puerta del garaje Y no había forma De volver a pasar Lo sabía ¿Cómo que no? ¿Cómo que lo sabía? Es que lo sabía Lo tenía clarísimo Estaba clarísimo No tengo balas De escopeta ¿Qué dices? ¡Lanza llamas! Bueno Escapa de la criatura No, no Tienes que decírmelo dos veces Estoy seguro De que allá Hay cosas Estoy seguro De que allá Hay cosas Muy probablemente Quita No lo siento Pero no puedo Quedar a revisar ¿Puedo cerrar esto? Vamos Estoy seguro De que ahí Tiene que haber Algo importante Que me estoy dejando Pero Supongo que ya No tenemos opción Esto no lo va a detener Por mucho tiempo ¿Sabe usar armas? Pues Vaya Tiene lanzallamas Ok Hay una puerta aquí Estoy intentando ver Que hayan balas De escopeta O algo La puerta La puerta La puerta ¿Sono segura? Bueno Pues Pues sí que Le ha detenido La puerta Esa de metal Ahora que lo pienso No es la primera vez Que lo hace Vamos a avanzar Un poco más Porque creo que Creo que más De lo que he jugado Ha sido fuera de cámaras Mientras iba y volvía Para recoger Todos los objetos Explosivo Supongo que me dan esto Por dos razones Porque Tengo que equiparme Voy a enfrentarme A este bicho Lo tengo clarísimo Y Vamos a Vamos a ver Que podemos armar Muy bien Vamos a hacer lo siguiente Vamos a mezclar El explosivo Hay el explosivo ¿A qué? Esto da un explosivo Una granada explosiva Granada explosiva Esto todavía no lo puedo meter Al lanzagranadas Porque tengo dos Granadas de incendiarias Vamos a mezclar La pólvora Con pólvora Grande Formamos cartuchos De escopetas ¿Seis? Pensé que me iba a dar más La verdad Y creo que es lo único Que podemos hacer de momento Vamos a guardar esta otra pólvora Para otro momento Quiero guardarme un poco El tema de la pólvora de calidad Solamente estamos usando una Y nos queda solamente una más Porque quiero guardármela Para cuando podamos hacer Balas de magnum Que supongo que es El arma más potente del juego Luego Voy a llevarme un spray Voy a llevarme la ganzúa Y voy a llevarme una granada Sin más O no sé No, voy a llevarme esto Solamente Ya tengo un lanzagranada Supongo que tampoco hace falta Llevarnos todo No, sí No Me voy a llevar una granada más Me voy a llevar una granada más Porque estoy viendo Que ahora Vamos a tener que luchar Contra Nemesis Voy a grabar también Y seguramente Que me van a dar la opción De poder Estunearlo Con alguna de estas cosas Eléctricas Y no quiero gastarme Las balas de lanzagranadas Prefiero las granadas Sin más Pues muy bien Tenemos que ir a por él ahora Ok Estoy asumiendo Que vamos a luchar contra él Porque No creo que Me hayan puesto El bicho este Con Con lanzallamas Para que simplemente diga Oh, puedo usar armas Y se acabó Muy bien ¡Bueno! Golpe crítico ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No, pero Pero si estoy esquivándote Pero si estoy esquivándote Eso no tendría que haber pasado Ok Hay algo aquí Objetos Nada, nada, nada No me estoy dejando Nada Perfecto Nos vamos entonces No quiero gastar balas Por gastármelas Y no quiero Efectivamente Ahí está Nemesis No quiero tampoco Que me tenga que gastar salud Tengo que salir rápido ¡No me digas! ¡En serio! Ok ¡Vámonos! ¡Corre, corre, corre! ¿Está subiendo las escaleras? No No sé si que está subiendo las escaleras Me imagino que esto Tenemos que empujarlo No Mantener Ok Pasa, 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 pasa Tendría que poder patearlo ¿No? Bueno No hace falta No hace falta Por ahí no puede pasar Ok Subimos Así nos quiero Es un poco raro Lo haciendo Pero es cosa de los mandos ¡Vámonos! Es una persecución Un poco lenta La verdad Se está tomando su tiempo Nemesis Para venir a por mí Pero oye Tenía que decirle Ok 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 Esto sigue corriendo Imagino que es una zona En la cual no podemos A no ser que Vamos a probar la granada Sin más ¡Vamos! Ve aquí campeón No, no, no Bueno igual El fuego El fuego todavía es muy potente Para mí Asumo que cada vez Que lo derrotamos O cada vez Que nos encontramos Con él Es más fuerte Así que Que la vez pasada No haya muerto Por Haya muerto Por una sola granada No significa que esta vez Lo hará Asumo Vaya Que igual Igual es inmortal Es posible Que sea inmortal También ¿Por qué me estoy quemando? Ah, sí Se está incendiando todo Vaya ¡No! La verdad es que Ni siquiera tengo clara Dónde estoy yendo Estoy subiendo pisos y pisos Y luego no sé Cómo voy a bajar Si se está incendiando todo Y se supone Que ya ha salido De los desagües Así que esto Esto ya no es subterráneo ¿Otro? ¿Qué dices? Otra zona segura aquí Bueno, supongo Vamos a continuar Un poco más Porque Quiero algo De más acción Que no nos está dando Mucha pelea Uff Tenía que decirlo Para que empiece Caemos en una zona En la que claramente Es una lucha contra un boss Ahí estás Imagino que El tanque que tiene En la espalda Será su punto débil A lo mejor Podemos destruirlo O a lo mejor Tenemos que correr Y ya Derrota a la criatura Perfecto Esto es lo que yo quería Oh, quita, quita, quita Cuidado con el fuego Vamos a pegarle Al tanque de atrás Tiene toda la pinta De que es ahí Vamos No No, sí que no Cien pie, cien pie Cuidado Solo Uh, planta verde Un planta roja Ah, lo sabía Estaba aquí lo de la electricidad ¿Puedo llevarla? Perfecto La puedo llevar Ven aquí, campeón Ven aquí Quiero contarte una cosa Vamos Acércate Igual activa él Con el fuego Es posible Supongo No Acércate Y ya No vas a caer De un tiro de pistola Por favor, campeón Ahora Escopeta Sí Tenemos que reventar La cosa que tiene en la espalda ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tú que tiene poderes Pero Hijo mío Te estás haciendo más daño A ti mismo Que a mí ¿Sabes? ¿Me entiendes? ¡Vamos! Con eso caes ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? No, 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 no ¡No! ¡Que no saco bocarrote! Oh, va la de escopeta Ok, ok Vamos Tienes Eso no salió con vida ¡Oh, pues sí! ¡Tú! ¿Cómo has salido con vida de eso? Bueno, igual Mucha vida tampoco me queda Vamos a A combinar esto Ok Pensé que moría Pensé que moría No No, no, no Uf Eh Granadas explosivas ¡Oh, vamos! ¿Qué es esto? Munición de no sé qué ¡No! ¡Oh, esquivo! No, que me esquímenle a mí también No tengo más balas de esto ¡No! ¡Uf! Que me quemo, que me quemo, que me quemo ¿Esto qué es? ¡Oh, vamos! ¡Explosivos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! Esto me va a durer Esto va a dejar marca Igual no morimos Porque nos hemos curado todo Pero es que ya no me queda más No puedo aguantar uno de esos tiros Igual sí Vale, igual sí Eh, voy a tomarme la La planta verde Porque no sé si es que esto baja Más de la mitad de la vida Y no quiero averiguarlo No Recarga, recarga Inútil ¡Ahora! ¿Está otra vez? No, no está otra vez No me lo creo ¡Tú! ¿Cuántas veces me vas a hacer eso? Bueno, supongo que hasta que muera Todavía estamos con vida, ¿verdad? ¿Puedo utilizar otra vez la Esta cosa? Sí, sí que puedo Sí que puedo Sí que puedo ¡Vamos! Balas, balas ¿Estás muerto? Voy a tomar eso como un No, volveré ¿Cómo puede salir Con vida de eso el bicho? ¿En serio? También hay que tener suerte De caer ahí Bueno ¿Quién dice suerte? Dice ahora me muero Estaba clarísimo Estaba clarísimo ¡Oh! ¿Destino final? No No, aún no Aún no ha llegado el momento Claramente va a volver Así que está clarísimo Está clarísimo Pero vamos a ver Cómo sobrevive después de eso El bicho este Ok Estamos muy tocados No sé si es que haga falta Estamos tocados por Por la trama Es parte de la historia Estar mal de salud Podríamos tomarnos el spray Pero Igual ahora hay una cinemática Y nos curan Porque Digo Vaya Igual no Estoy buscando cosas Que hayan por aquí De mientras Ok Vuelve a la estación del metro ¿Qué suena? Suena como ¿Puedo pasar por aquí? No Suena como garras Eso no me gusta Eso no me gusta No tengo la vida suficiente Pasamos por aquí Ok Camión de bomberos Van a aparecer zombies Pero es que De a montones Mira ahí hay uno O igual no Igual tiene hambre El restaurante está cerrado Esto se va a caer De frente ¿No? Pues no Esto parece la comisaría Igual es la comisaría Del segundo juego Supongo que Podemos bajar por aquí Pero no sé si es que Podemos entrar Pues no podemos Oh pero Hay una caja Pólvora de calidad Ok Esto va a tener que servirnos muchísimo Cuando consigamos la magnum Que espero que la consigamos Igual no la dejamos de largo Como nos dejamos la otra rellenera Sé que estoy pesado Con lo mismo de la rellenera Pero Es que Es que Me da algo Me da algo Cuando no consigo las cosas Tú no te vas a levantar No nos acerquemos a los bichos Si es que no tenemos la salud a full Muy bien Tendríamos que reventarlos a todos Con el barril ese Pero Me da la impresión De que nos va a servir Para después Esta Esta es Esta es Esta es la parte Del Del segundo juego Esta Esta parte Pasa en el segundo juego Esta es la tienda de armas ¿Podemos entrar? Esta tienda aparece en el segundo juego Y aquí hay un señor Con su hija Y a la hija La habían mordido No sé si es que se pasa por aquí Imagino que no Porque había otra puerta Aquí a la izquierda Pero imagino que acá Si encontraremos objetos En plan Igual por eso Igual por eso No había nada En el juego anterior En el 2 Porque ya me había llevado yo todo Ok Vamos a tener que gastarnos Puedo mezclar esto Y conseguimos Granadas signas Cañón de escopeta Cañón semiautomático de escopeta Pieza especial para la escopeta Tal dispara de manera semiautomática Lo que aumente la cadencia Esto Esto Se podía hacer Ok Pero me ocupa ahora Un espacio más Ese es el problema Bueno Balas de pistola Más munición Polvora simple Estoy viendo que no vamos a poder volver Voy a tener que tomarme el spray No tenemos No tenemos Oh se conocen Es este Es el de la 2 Es el padre de la 2 Webel Subway Well That's good thinking When we get out There's gonna be a lot to do We can use a manager Skill set What's wrong Nothing Just Just bad timing is all Look Uh Don't worry about me I'm gonna make other arrangements Ok You better You're the best gunsmith around oh no lo de la hija o tenemos un ok al menos tenemos para guardar bueno lo vamos a dejar hasta ahí por hoy espero mucho que les haya gustado no sé por qué siempre que acabo cada vídeo mi persona que está que se muere pero supongo que ya es algo recorrente espero mucho que les haya gustado ya saben puede suscribirse para ver muchos de los vídeos directos como este no se olviden siempre de compartir el vídeo y nos vemos en la próxima y hasta luego ah